Desde hace unos días atrás hay mucha actividad en torno a Daisy. Se nos ha mostrado un nuevo proyecto que se llamará Daisy Frostline. ¿Qué es esto? ¿Será un nuevo mapa? ¿Será un nuevo motor gráfico? Hay muchas especulaciones, pero muy pronto vamos a analizar todo aquello que ha ocurrido en estos días y qué es lo que se puede venir para este próximo 9 de mayo. ¿Estará esto relacionado con lo que se nos mostró a principios de año? Los invito a acompañarme en el siguiente análisis, jefasos. Bueno jefasos, vamos a empezar hablando del evento Daisy Unite. Hace unos días atrás se realizó un evento por parte de Bohemia donde invitaron a la mayoría de creadores de contenidos que son grandes y que hablan inglés a República Checa. Como tal ellos fueron y conocieron los predios y diferentes lugares de Bohemia, además de lugares que fueron utilizados para crear mapas y lugares conocidos de Daisy. Como pueden ver las fotos, vieron diferentes lugares, incluso se toparon con el Yellow King, que piensa que puede ser un easter egg para lo que se viene. La verdad es muy interesante esto. Y también hace unos pocos días atrás se mostró en la página de Daisy que el mayo 9 sería muy importante, ya que como tal la preparación es la llave para la supervivencia. Y dijeron que quedemos atentos a aquellos que tengan una llave que sean parte de la comunidad, ¿no? Entonces es aquí que a estos creadores de contenido, a 10 creadores de contenido les dieron este USB que tiene información secreta. Creo que incluso ellos firmaron un acuerdo de no divulgar esta información que tiene. Entonces ellos como tal tienen la llave a lo que se viene para Daisy Frostline. Desde el momento en el que se presentó el teaser en el décimo aniversario de Daisy, todos creímos que se vendría un nuevo mapa. Pero esto puede tener mayores implicaciones. El señor que les acabo de mostrar en la pantalla es Adam Franku. El desarrollador principal de Daisy como tal y también el creador de un gran mapa que a todos los de la comunidad de PC nos encanta, Namask. Este señor tiene mucha experiencia en desarrollar mapas que estén en lugares gélidos y de nieve. Y la verdad lo veo como el principal artífice de que pueda darse un nuevo mapa de nieve. Desarrollar un mapa no es nada fácil y él la verdad que tardó muchos años. Pero en las últimas semanas se ha contratado a muchos diseñadores. Y también en el anterior año se han contratado a diseñadores y desarrolladores para incrementar el equipo de Daisy. Lo cual puede generar que ya están en camino de desarrollar un nuevo mapa. O también algunas nuevas mecánicas que pueda mejorar. Como dijeron en el anterior de Feseñas que podría mejorar la jugabilidad y que lo haría más difícil. Un gran youtuber y conocido investigador como es Uovo. Nos presentó tres posibles ubicaciones donde podría ser este posible mapa. Tenemos a un pequeño pueblo en Suecia. También en la parte norte de Islandia. Y otra pista que tiene el número 35 también se pudo evidenciar en Noruega. Esta última yo creo que es la más importante ya que tenemos un juego de Bohemia que se llama Vigor. Que es en Noruega, basado en Noruega. Y lo más probable es que puedan pasar todos los assets, todos los edificios, casas, texturas. Todo lo que compone este juego lo podrían pasar fácilmente a un Daisy Frostline. Entonces podríamos tener un nuevo mapa de nieve que se ha basado en Noruega. Y con los mismos edificios, las mismas texturas. Similar a lo que fueron haciendo cuando salió Livonia. Que eran texturas de Arma 3. Edificios de Arma 3. En Livonia primero aparecieron estos edificios. Y posteriormente fueron apareciendo también en Chernarus. Yo creo que podrían hacer lo mismo. Ir porteando, pasando diferentes assets o diferentes componentes del mapa. Para crear un nuevo mapa que esté en un lugar gélido, en un lugar nevado. Y que también genere más diversidad. Para que incluso los jugadores de consola puedan jugar en un mapa nevado. Y bueno, eso también generaría que la comunidad también tenga más ansias. Haya más hype por el juego. Un juego que ya tiene 10 años. Pero que reciba un nuevo mapa sería algo genial realmente. Muy probablemente sí sea el mapa. Ya que nos mostraron un teaser a principios de año. Que creo que es algo más claro. Pero uno nunca sabe, ¿no? Que se puede venir con ello. Esperemos que sí, Vigor tenga un efecto sobre DC. Y que, bueno, se estén basando en un lugar similar para hacerlo más fácil. Pero hay que ver qué es lo que ocurre. Si es que es un nuevo mapa, yo creo que estamos en las mejores manos. Ya que el desarrollador principal que tenemos ya tiene muchísima experiencia. Ya que realizar un mapa es demasiado complicado. Pero tiene muchísima experiencia ya que él hizo el mejor mapa en los mods. Nada más. Algo curioso que también se demostró de Frostline es que están haciendo un trademark de Frostline como tal. O sea, están reservándose los derechos de Frostline. O sea, DC Frostline tiene ahora. Han comprado los derechos para poder utilizar este nombre. Y eso es muy importante. Ya que esto no lo hicieron con Livonia. Por así decirlo. Que es el ejemplo más cercano que tenemos. Entonces, ¿qué podría ser Daisy Frostline? Si están reservándose los derechos para el nombre. Puede ser que sea un nuevo motor gráfico. Ya que esto sí lo hicieron con el Infusion Engine. Que es el motor que utiliza Bohemia. Y sabemos que también Bohemia ha creado muchos de sus cuestiones de motores gráficos. Incluso hace años atrás se cambió todo el motor de renderizado en el juego. Ya que había muchos bugs en Daisy. Entonces, puede que este sea un nuevo motor gráfico. Algunos también dijeron que puede ser un nuevo modo de juego para Daisy. Pero la verdad lo veo medio difícil. Ya que... ¿Qué podría cambiar en un nuevo modo de juego? Yo creo que se perdería la esencia como tal de Daisy. Entonces, yo lo veo más factible que sea un nuevo motor gráfico. Y bueno, que este motor gráfico... Si llega a ser más potente o esté actualizado como se puede ver en Armoury Forger. Sería impresionante. Además que yo creo que ya podrían arreglar muchos de los problemas que se mantienen presentes con el código. Ya que siguen arrastrando problemas de código antiguo. Eso dijeron los desarrolladores. Y por eso tenemos tanta desincronización en vehículos. Nunca hemos recibido los helicópteros o aviones que prometieron. Y yo creo que si ya se hace un cambio de motor y también de codificación... Uf, podría haber grandes cambios para este hermoso juego. Entonces, esperemos que sea algo grande, jefes. Es algo que lo veremos este 9 de mayo. Es una fecha que todos deben anotarse. Hay que esperarlo con ansias y ver qué es lo que se les reveló a estos... Personajes que fueron al campamento. Y tuvieron mucha suerte, la verdad, para estar ahí. Y bueno, yo creo que lo más probable es que saquen un trailer o salga algo antes de que estos streamers, youtubers que fueron ahí también den a conocer, ¿no? Pero sepan que sí o sí algo nuevo saldrá para este 9 de mayo. 9 de mayo, perdón. Muchas gracias, jefes, a todos que se mantuvieron hasta acá. Escucharon este análisis. Bueno, esto es lo que pude recabar de información. Traté de hacerlo lo más rápido posible ya que estuve muy ocupado con el trabajo. Pero bueno, aquí sufrí el servidor Rolling para traerles algo de noticias de DC. Y bueno, muy pronto también estaremos subiendo muchísimo más contenido. Si les ha gustado, no olviden dejar su like y también pueden suscribirse. Eso significa mucho para mis jefes. Los veo en el siguiente video. Gracias. Gracias.